Gracias Hugo, gracias Claudia y gracias a todos ustedes en CDN por esta cobertura que hicieron el día de ayer del proceso. Creo que fue... Y gracias a ti Víctor por el trato que le diste al equipo de NCDN inclusive con la transmisión en vivo y todo y te apoyaste también a través de nuestra cadena CDN para que todos los medios pudiesen y así lo sugeriste también para el tema de la transmisión. De verdad gracias por todo eso. Víctor, ¿por qué no votó Guido ayer? ¿Por qué no le permitieron votar a Guido ayer? Mira lo que pasó. Cuando se presentó a la Casa Nacional el compañero aspirante a la presidencia del partido el doctor Guido Gómez Mazara una gran cantidad de personas le acompañaron y entonces en el proceso de entrada había una verja perimetral que se había establecido como parte de un sistema de prechequeo para verificar las personas que estuvieran en el padrón y que pudieran ingresar a votar. Ante ese tumulto no había forma de tú determinar si se podía o no establecer quiénes podían pasar porque estaban inscritos y quiénes no. Entonces el Departamento de Seguridad, la comisión que tenía a su cargo, la seguridad del evento, decide poner un stop y parar para poder resolver ese impase. Cuando el ingeniero Julio Mariñez viene saliendo del interior de la Casa Nacional precisamente para hablar con el compañero Gómez Mazara y decirle, mire, permítame verificar, pase usted que sí está en el padrón y las personas que le acompañan que están en el padrón y que son personas reconocidas para que usted pase al interior pero las personas que le acompañan tengan que cumplir con el prechequeo. Entonces en medio de esa situación justo en ese momento se produce una persona que lanza una botella otra persona que parece que tiene un altercado físico con otra era muy tensa la situación en ese momento y entonces se produce este lamentable incidente que todos vieron ayer a través de la cobertura que ustedes brindaron. Eso fue básicamente lo que pasó un problema de la contradicción, de la tensión y del conflicto del momento fruto de la situación que se vivió no una política de animadversión ni de impedimento ni de ningún tipo de premeditación en ese sentido nadie estaba pensando o aspirando a que un hecho tan lamentable así ocurriese. Pero viendo eso con el candidato principal que estaba batallando por la presidencia del PRD enfrentando a Miguel Vargas que es el presidente actual del PRD y viendo esa situación que este candidato no puede ejercer el voto ¿Por qué no tal vez se hablaba? Mucha gente estaba pidiendo suspender un proceso tan grande no es fácil suspenderlo así por una situación pero ¿Por qué no tal vez poner un stop? Llamar a Guido, reunirse automáticamente con él llamar a la calma a todo el mundo y las cosas se dejaron así como que no ha pasado nada. Porque mira qué pasa Hugo cuando se fue desarrollando el proceso yo personalmente soy de los que digo que el proceso cambió de ser una competencia entre candidatos a unas posiciones selectivas a quienes aspiraban a abortar el proceso y que no se llevara a cabo la convención y quienes querían llevar a cabo la convención. Para mí la competencia ayer no fue entre un candidato A y un candidato B compitiendo por una misma posición para mí fue entre un grupo de personas con una estrategia que se veía preestablecida para abortar el proceso para asaltar las urnas para condenar a las personas que estaban en la organización del montaje desacreditar el proceso y no llevar a cabo el proceso. Entonces en ese sentido de 341 centros que fueron habilitados a nivel nacional 19 centros sufrieron estos embates de incidentes, de suspensiones de asaltos a materiales, etc. Pero en el resto del país de esos 341 centros se desarrolló un proceso sobre todo en el interior del país sin este tipo de incidentes. ¿Qué pasa? Que como la mayoría de la opinión pública estaba concentrada con sus ojos puestos en la cobertura de CDN que estaba transmitiendo desde la Casa Nacional y siendo la Casa Nacional el principal centro y producirse esta situación en la Casa Nacional y en otros centros como el de Santo Domingo Este de una población en el municipio más grande del país entonces se transmite esta imagen y entonces la gente entiende ¡Wow! Ahí hay un lío ¡Ten cuidado! ¡No te acerques! Y eso es parte de lo que se procuraba ahuyentar a las personas. Víctor, pero precisamente si tú te refieres a los incidentes de todos los periodistas de CDN que habían desplegados en la calle todos nos dicen que reportaron incidentes que no se pueden minimizar donde menos reporte de incidentes hubo fue en el este del país pero después todos nuestros reporteros reportan incidentes significativos ¿por qué minimizarlos? ¿por qué plantearlo? la Comisión Nacional Organizadora como si eso no hubiese invalidado ningún tipo de resultado y que eso se maneje prácticamente como unos incidentes aparte porque si analizas el contenido de las actas fríamente y ves que de 341 centros 322 cumplen con haber llenado el cometido de las votaciones desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y haber transportado sus materiales y traer las actas de los resultados y tú conversas por ejemplo con la diputada Severina Gil en Dajabón tú conversas con el diputado Pedro Alejandro Aguirre en Puerto Plata tú conversas con el alcalde Tabito Subherbí de Barahona tú conversas con el alcalde de los Alcarrizos Junior Santos aspirante y secretario general electo del proceso de ayer cuando tú conversas con el alcalde de Boca Chica Daniel Osuna cuando tú conversas con el diputado Santos Ramírez de Peravia cuando conversas con el alcalde Aneudi Ortiz de San José de Ocoa cuando conversas con el diputado David Herrera de San Juan de la Maguana cuando conversas con el ex senador Juan Morales en Atomayor cuando conversas con Santo Amado en la Alta Gracia te das cuenta de que en otros puntos del país que de esos 341 centros el proceso se desenvolvió y se desarrolló sin que las situaciones que se vivieron aquí afectaran de la misma manera en como si afectaron en los centros que tú señalas es la cuestión de las dos caras de la moneda es ver el color del cristal es ver la situación de acuerdo al cristal con que se mira si lo analizas desde un punto de vista de incidentes claro que hubo incidentes no lo podemos negar y lo condenamos y lo lamentamos y nunca hubiésemos querido que sucediesen pero también hay que ver donde el proceso se desarrolló sin que esos incidentes entorpecieran ni suspendieran las votaciones como en esas 19 localidades que te he comentado Víctor robo de urnas de los dos o sea denuncias de los dos de que fue en grupos de los dos candidatos principales la convención comenzó tarde en muchos de los sitios se habla de que el material incluso se entregó ese día en la mañana muchas personas que no querían ir a los centros de votación personas que eran del equipo de la estrategia que definitivamente no querían ir precisamente porque pensaban que podía suceder cualquier cosa pero ya se habían comprometido a estar ahí vimos muchas irregularidades en muchos sitios donde incluso después se votó de manera correcta pero que por ejemplo comenzaron a las 11 de la mañana en vez de comenzar a las 7 de la mañana e igual cerraron a las 3 de la tarde hubo demasiadas situaciones como para dar un primer boletín con los datos e incluso de manera particular te tengo que decir que a mí me pareció que Miguel Vargas tenía ya un discurso preparado prehecho que pudiera ser algo que se estila en caso de que se dé como ganador pero realmente la situación era demasiado crítica como para minimizar los hechos sobre todo con el robo de urnas 15 personas heridas para simple y sencillamente dejar de lado y no hacer una evaluación de si realmente se debe abortar pero no un proceso lo que pasa dice que nosotros teníamos una responsabilidad que cumplir y la comisión nacional organizadora ha estado reunida en sesión permanente desde hace más de 10 días y la comisión nacional organizadora recibía toda esta información y estaba al tanto del proceso monitoreando el proceso entonces la comisión nacional organizadora es un órgano colectivo que tiene la responsabilidad y entonces decide emitir el boletín conforme lo tenía previsto o sea imagínate tú comprende tu punto de vista pero te hago la siguiente pregunta que estuvieras tú diciendo cualquier ciudadano y ciudadana en el día de hoy si no hubiésemos emitido el boletín anoche y qué va a pasar entonces con los sitios donde hubo suspensión se van a hacer las elecciones otra vez la comisión nacional organizadora tiene dentro de su agenda en los puntos de discusión ese tema y debe ofrecerle al país le ofrecerá al país en las próximas horas una información y una evaluación de todo el resultado incluyendo ese punto que tú señalas Guido Gómez Macera dice que él ganó con el más del 80% bueno lo que pasa es que cuando tú vas a una contienda tú puedes tener decisiones conforme a tus intereses particulares pero la comisión nacional organizadora es la organización encargada es el organismo encargado de emitir los boletines y del conteo de los votos y es el órgano oficial del proceso como comisión nacional organizadora pero además bueno Elisa es que hay situaciones que tú a veces te preguntas pero y cómo es que lo hacen porque se habla de que hubo votaciones por ejemplo en Nueva York en las seccionales y recuerda que la comisión nacional organizadora había pospuesto el calendario de las seccionales pero también recuerda por ejemplo que tú no puedes establecer que te declaraste ganador de un proceso cuando quien tiene la facultad jurídica política legal para establecer los resultados es la comisión organizadora aquí hay casos en las elecciones generales donde candidatos se han declarado ganadores sin embargo cuando los números de la junta central electoral presentan los resultados no se corresponde con esas aspiraciones Víctor anoche vimos en las redes sociales unas denuncias sobre la situación de la seccional de Puerto Rico acláranos que fue lo que pasó ahí porque hay gente que entiende que las elecciones simplemente dio problema con el padrón y no se hicieron y no se van a hacer ¿cuáles son los detalles sobre Puerto Rico? La comisión nacional organizadora previo a esta convención de ayer emitió una resolución mediante la cual las seccionales del exterior se pospuso se reorganizó el calendario de convención en las seccionales del exterior eso nosotros lo anunciamos públicamente la semana pasada mucho antes de que llegara el 20 de julio que es el día de la convención que fue ayer Los resultados hasta el momento ¿cuáles han sido? Mencionaste ahora Junior Santos fue electo como secretario general Lo que pasa es que competían tres compañeros a la secretaría general el compañero Junior Santos el compañero Carlos Gabriel García y el compañero Andrés Lugo Riz que entonces tanto el compañero Andrés Lugo como el compañero Carlos Gabriel declinaron sus aspiraciones y entonces corrió solo el compañero Junior Santos a la secretaría general Y al momento el presidente Miguel Vargas está lidereando todas las votaciones de acuerdo al primer boletín ofrecido anoche el 87% de los votos versus los demás porcentajes a los candidatos Guido Gómez Mazara Francisco Peña y Juan Santos Yo decía perdón Elisa yo decía Víctor en el comentario al principio pues todo esto y esperando que esto pase o que la situación que vaya se vaya a dar pasen de la forma más rápida nos damos cuenta Víctor una votación de parte de los seguidores del partido todos los miembros del partido revolucionario dominicano muy pobres en asistencia independientemente del padrón 500 mil 600 mil estamos hablando de los conteos hasta el momento ciento y tanto de miles de votos a favor del ingeniero menos de 200 mil votos entre Miguel Vargas y entre Guido Gómez Mazara una votación deprimida para un partido revolucionario dominicano que hacer a partir de ahora el partido revolucionario dominicano es necesario en la República Dominicana se necesita ese contrapeso y aparentemente las situaciones no siguen bien dentro del partido recuerda Hugo que hay que esperar para determinar el número total de votantes habría que esperar el conteo final del escrutinio el primer boletín fue anoche en las próximas horas la Comisión Nacional Organizadora convocará a una nueva rueda de prensa para informar los próximos boletines pero debo señalarte es cierto eso que tú precisas es innegable hay una situación de conflicto de crisis de contradicción de desencanto de muchos partidos y además también compañeros que han anunciado la formación de una de una nueva organización organización política mira que pasa Hugo yo creo que el PRD ahora necesita un amplio profundo y sincero proceso de reingeniería PRD no puede seguir en medio de estos dimes y diretes de estas contradicciones y estas diferencias pero para eso hay que poner actitudes para eso hay que trabajar con sentido común que muchas veces es el menos común de los sentidos yo creo que el PRD debe abocarse ahora a un proceso de evaluación a un proceso de recomposición a un proceso de reingeniería prefiero utilizar la palabra reingeniería que abarca todo yo creo que los principales líderes del PRD deben verse en el espejo de las críticas de ustedes como medios de comunicación y de la sociedad en sentido general no podemos hacernos oídos solos yo no soy de los que digo que todo está bien y que el que me critica está equivocado yo creo que nosotros debemos ser receptivos de las críticas nosotros debemos autocriticarnos evaluarnos nosotros no estamos bien nosotros somos una organización que durante todos estos años hemos sido el símbolo de la democracia en el país sin embargo electoralmente hemos sufrido grandes reveses yo creo que nosotros debemos aprovechar este escenario para ir a ese amplio profundo y sincero proceso de reflexión Víctor muchísimas gracias por acompañarnos hay una Víctor mira gracias a ti Claudia pero quisiera que respondieras algo porque en las redes sociales era el tema se decía que la comisión organizadora de la convención respondía a los intereses de Miguel Vargas Maldonado que tú le dices a esa gente que los ve demasiado cercanos a Miguel Vargas y que ven estos resultados casi amañados con su eficacia hay que entender que la pasión de la política la política es pasión en medio de las contradicciones en medio de las diferencias cuando tú estás viendo una situación de competencia electoral siempre tú a través de tu simpatía emites juicios